Música 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 ¿Cayó el fin? ¿Cayó? Está bueno, démosle No le responde ahorita No porque está boca arriba Vamos else Música Aumentar Sif Música 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 ¿Qué tal? Muy buenos días a todos los seguidores de las diferentes plataformas que forman la red de medios del sur. Nos ubicamos en el kilómetro 15 de la ruta al Pacífico, esto con dirección hacia el sur, con dirección hacia la costa. En este lugar, pues en horas de la madrugada, le teníamos importante información sobre la supervisión que se estaba realizando autoridades municipales y por supuesto gubernamentales quienes se hicieron presentes a este lugar para poder verificar cuál era el problema el cual pues se estaba reportando este hundimiento y las grietas en la cinta asfáltica. Hasta el momento podemos observar que ya hubo un socavamiento de este lugar, ya autoridades han cerrado totalmente la ruta al Pacífico con dirección hacia el sur. Nosotros nos encontramos en este lugar para llevarles la información, el paso vehicular. Si usted viene de la ciudad de Guatemala para incorporarse a la CA9, está totalmente cerrado en el kilómetro 15. Las autoridades lo que han dicho es de que se utilice únicamente la vía de San José Villanueva para incorporarse a Bárcenas y así mismo salir en el puente del kilómetro 22 de la ruta al Pacífico. De este lugar, el tránsito vehicular, autoridades indicaban que los cuatro carriles que podemos observar son los que están totalmente bloqueados en este momento. El tránsito vehicular está siendo fluido en este sector para las personas que van hacia el sector del CEDMA, el sector de la ciudad de Guatemala. Este es el tránsito vehicular que se mantiene a esta hora. Como podemos observar, es totalmente lento. Ahorita les estaremos haciendo el paneo de este socavamiento que podemos observar ustedes ahí. La grieta lo que ha provocado de que en este sector esté totalmente cerrada la vía. Ha afectado el tránsito vehicular en estos momentos para las personas que ingresan porque muchos están utilizando el centro de Villanueva, están utilizando el puente Enrique Tejada, este que ingresa a la parte de la zona 6 y zona 1 del municipio para las personas que se dirigen hacia Matitlán y, por supuesto, el sur. La única ruta es ingresar por el centro de Villanueva y dirigirse por el área del Calvario, sobre la quinta calle y poder así salir hacia el túnel en el kilómetro 17 y incorporarse a la CA9 o usar San José para salir hasta el tema del kilómetro 22. Hasta el momento está la información que trascienda a esta hora de la mañana. Tránsito de Villanueva, agentes de la PMT se encuentran en este lugar. Así mismo de Provial, ya se han hecho presente personal del INSIBUME, están a la espera de Conred, quienes serán los que estarán encargados de poder estudiar lo que está ocurriendo acá, el poder hacer las supervisiones para ver cuánto va a afectar y ellos ya determinarán el tiempo por el cual estarán trabajando. Recordemos que esta es una principal ruta y estamos listos para poderle llevar la información. Podemos observar que 5 metros es lo que están indicando acá la profundidad de este hundimiento que ha ocurrido en este sector. Nosotros en estos momentos vamos a tener palabras por parte del vocero Henry Quevedo, gracias a las más de 2.200 personas que están conectadas. Henry, bienvenido a la red de medios del sur. Si nos puedes detallar de esto y cómo se verá complicado el tránsito vehicular en este sector. Sí, pues en estos momentos lamentablemente no tenemos una información oficial de qué fue lo que provocó este hundimiento en el kilómetro 15 de la ruta al Pacífico. Lo que sí es cierto es que desde ayer en horas de la noche estamos trabajando con el equipo municipal, nuestro alcalde y también con autoridades de la Conred para de esta manera apoyar en esta emergencia y hemos determinado el cierre total de la circulación de vehículos con dirección al sur. Afortunadamente tomamos esa decisión porque a las 12 de la noche que nosotros venimos era únicamente una grieta que se encontraba atravesando la carretera. A eso de las 2 de la mañana la grieta se convirtió en una grada y hace pocos minutos pues la grada se convirtió en un agujero que en estos momentos está tapando por completo la circulación con dirección al sur. Con dirección al norte tenemos habilitado uno de los tres carriles y con probabilidad de que lo podamos cerrar porque la grieta atraviesa también los carriles con dirección al norte y queremos evitar así cualquier tipo de inconveniente. Así que por favor las personas que todavía están en casa tengan a consideración de que las vías alternas van a colapsar el día de hoy. Tenemos complicaciones ya con dirección al sur porque todo el tránsito que viene de la ciudad capital lo estamos enviando hacia el sector de San José. Henry, si nos puedes comentar cuáles son las vías alternas que están disponibles hasta el momento con las personas que van con dirección hacia la ciudad capital y por supuesto las personas que vienen de la capital con dirección al sur. Sí, las personas que van con dirección hacia lo que es la ciudad capital tenemos habilitadas todas las rutas alternas como la conexión de Bucarro a Cengma que es el trayecto de Ciudad Real y Bulevar el frontal pero la alta ofrencia de vehículos va a generar movilidad bastante lenta. El tránsito que va con dirección a la ciudad capital por la ruta del Pacífico ya supera el kilómetro 24 y va a afectar hasta el sector de Amatitlán. El tránsito que viene de la ciudad capital hacia el sur por el desvío que se está haciendo a San José ya afecta a la Aguilar Batres y va a afectar la avenida Bolívar el Bulevar Liberación va a afectar el Bulevar Sur de San Cristóbal y es un momento de una emergencia en la que todas las policías de tránsito tenemos que trabajar en conjunto para apoyar a los vecinos en la circulación vehicular. Henry, en estos momentos están a la espera de Conred ¿se nos puede detallar un poquito más? Sí, la Conred fue a traer un equipo especial para poder medir qué fue lo que realmente provocó este inconveniente. Los vecinos reportaron ayer en horas de la noche retumbos y movimientos telúricos tanto en el sector de Terranoa como en San José pero aún así pues la Conred va a hacer su trabajo de evaluar qué es lo que realmente provocó este incidente y el Insigume ya se encuentra también en este punto para determinar los daños que está causando y también para prevenir cualquier tipo de tragedia al momento de que esto se siga generando más grande y provocando así algún tipo de riesgo. Muchísimas gracias Henry por la información. Bueno, ya escuchamos al vocero de la PMT de Vía Nueva Henry Quevedo quien nos estuvo ampliando al respecto de la situación que se está suscitando en este sector. Es importante mencionarles que muchas personas que siguen caminando en este sector han intentado pues tomar fotografías y lo recomendado es no hacerlo. Y miramos a un vecino que se ha estado acercando incluso hay muchos que se han estado pues cerca. Nosotros tenemos también una cierta distancia la cual pues evitamos también un incidente pero no tenemos pues un incidente que podamos lamentar más adelante. En estos momentos sigue el tránsito por este sector muy afectado totalmente para las personas que van hacia el sur. Podemos ver la fila de motoristas que está esperando si en la ruta puede ser habilitada pero hasta el momento es totalmente bloqueado. Acá podemos ver el tema del hundimiento y pues ya son temas los cuales ya autoridades serán las encargadas de poder tener la información, la situación en estos momentos. Aquí podemos ver que el tránsito vehicular para las personas que van con dirección hacia la ciudad de Guatemala pues el tránsito vehicular es demasiado lento hasta este momento. Recordemos que ahorita las ambulancias podemos dar la vía ya que ellos llevan y están cubriendo la emergencia en esta jurisdicción. Bueno y acá les estamos dando a conocer lo que está ocurriendo en la ruta al Pacífico nos encontramos en el kilómetro 15.5 con dirección hacia el sur. De lo que está ocurriendo este es el panorama completo el cierre total de esta ruta principal una ruta nacional que miles de vehículos transitan miles de personas que buscan la dirección de Amatitlán, Palín, Escuintla y por supuesto departamentos que se encuentran con dirección hacia el sur. En estos momentos ya se encuentra también personal de la Municipalidad de Villanueva esperando ya al tema de Conreda para poder empezar con los estudios de cuáles son los trabajos que se tienen que realizar qué es lo correspondiente en este sector para que muchas personas puedan pues estar al pendiente recuerde estar como repetía al pendiente de las redes sociales de la PMT de Villanueva y por supuesto de la red de medios del sur recordemos somos Notivarsena, Villanueva también noticieros de San José, Pinula en Santa Catarina, Pinula vía Canal de San Miguel, Petapa Amatitlán, Villanueva y Palín por supuesto llevándole la información hasta su dispositivo móvil para que usted esté enterado de lo que acontece en este sector seguidores gracias por estar conectado nosotros nos vamos a retirar de estos momentos después estaremos ampliándole los detalles y de los trabajos que estarán haciendo en este sector del kilómetro 15.5 de la ruta al Pacífico con dirección hacia el sur probablemente exista el bloqueo de esta otra carretera pero ya serán las autoridades quienes deberán esclarecer la situación en este sector muchas gracias a todas las personas que están conectadas a las más de 2.000 personas que estuvieron pendientes de esta información recuerde también estar al pendiente y si cuando se fue a esta jurisdicción pues utilice vías alternas y por supuesto maneje con cuidado y recuerde que en estos momentos ya está totalmente cerrado el paso vehicular en la jurisdicción del kilómetro 15.5 de la ruta al Pacífico que pase un excelente día este es el video espero que les haya gustado recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta ya que es una motivación para llevarte más contenido suscríbete activa las notificaciones comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos recuerda que tú tienes la última palabra tus comentarios es importante para nosotros nos vemos en el siguiente video adiós y y ¡Gracias!